¿Qué tal amigos? En esta semana hablaremos de varias aplicaciones que podrían estar usando nuestros hijos en sus celulares y no son recomendables porque ocultan información, fomentan el bullying y también a relacionarse con desconocidos. 1. El ASKFM y Diskcrash, conocidas como las aplicaciones del ciberbullying, pueden hacer preguntas de forma anónima, lo que hace que sus usuarios la usen para insultar y acostar a otras personas. 2. El Snapchat, es la red más popular entre los jóvenes. Aparenta que la información que se publica solo se guardará unos segundos, pero se almacena para siempre y muestra la ubicación exacta. 3. Calculator, es una de las muchas aplicaciones secretas que permite esconder fotos, videos, documentos e historial. 4. La conocida como Ola, se autodenomina la aplicación adictiva de los videos. Consiste en conocer gente de todas partes del mundo en cuestión de segundos. Se han reportado casos de ofensas discriminatorias y contenidos inapropiados para niños y adolescentes. 5. Like Me, aprueba videos en vivo, muestra la ubicación del usuario y reconoce dispositivos cercanos que han sido contactados. 6. Ha sido utilizado en varios casos de grooming y ciberbullying. 7. Es importante el control parental en el uso de la tecnología. 8. Es necesario el acompañamiento de los padres en el crecimiento de los hijos. Escríbenos a comunicaciones.arrobarcotel.gov.es y responderemos tus preguntas sobre este tema. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. ¡Gracias!